Las acciones coordinadas entre la policía de las provincias de Chimborazo y Tunguragua permitió recuperar 120 mil dólares de mercadería y desmantelar una banda que se dedicaba a asaltar y robar en las carreteras de esta zona. Que hemos podido desarticular una banda delincuencial dedicada al robo sistemático de mercadería proveniente de la costa hacia la sierra. Los trabajos de inteligencia permitieron sorprender a los sospechosos mientras cargaban este camión con los neumáticos que habían sido robados días antes. Logran ubicar a un vehículo tipo camionino en el cual al notar la presencia policial intenta darse a la fuga. En la persecución logran su interceptación y estos ocupantes no pudieron justificar el contenido de neumáticos que estaban en el interior del camión. Siete personas fueron detenidas y serían juzgadas de acuerdo al artículo 189 del nuevo Código Orgánico Integral Penal, que especifica cada tipo de robo. Mientras tanto, la policía hace un llamado a quienes hayan sido víctimas de esta banda a identificarlos y a denunciarlos. Queremos que todos los ciudadanos empresarios que fueron objeto de asalto y robo de sus mercaderías en la carretera, acudan a la fiscalía para que reconozcan plenamente a estos siete ciudadanos detenidos. Desde Chimborazo, Gonzalo Parra, Ecuador TV. Gracias. 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 Gracias.